hola gente como están espero que bien y pues bueno pues como he dicho en el título vamos a jugar specter con sanders pero antes de empezar el vídeo que les digo que vayan a suscribirse al canal de mi amigo briancrack29 canal en la descripción y por qué digo que van a suscribirse a su canal bueno porque me regaló un baile de 500 en el fornite a cambio de cagaito así que bueno gente es un contenido muy variado fornite minecraft cualquier juego random no sé yo que sé y pues bueno gente pues también suba veces roblox y pues mira está bien si queréis echar una risa un rato y pues nada chicos una vez dicho esto vamos con el vídeo vale estoy en un sitio es cuatro años y cien por cien time left 5 y hay que hacer como quede claro que tenemos que agarrar a tus cosas otra parte de final la de arcos cosas hasta mi casa en la rato de todos los vamos a tirarán la cosa nunca lo juego la gente vende de los que no se vende el pico 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 ¿Yo tengo que...? Ah, ¿qué es que...? ¿Dónde está alguien? ¡Se cagó todo! ¿Va, ganó la lucha? ¡Ahí! ¡No, no tengo la ninguna! Un Jounar, con la puta puta vi un Jounar Y un Jounar, una cosa que no se quede así ¡Sí! ¡Sí! No veo nada Vení de vista, en serio Vale, acá hay un Bat No sé por qué no me deja activar el cacharro ¡Ah! Me acaban de dar un cacharro nuevo Pero no sé cómo... ¿Cómo activo? Ese charro, es que no me deja, ¿verdad? ¡Ah! Ok ¿Qué es esto? ¿Que hay algo? ¡Llamada! Están haciendo una llamada Estoy bajando, ¿eh? La próxima vez tendré que coger una linterna, me imagino, antes de jugar Vale, por aquí Aquí, entran acá En BMM Aquí viene, esta es la zona principal, ¿no? Encendí la luz Creo que, creo que la encendida era para caer Por aquí ¿Se puede encender las luces? Acá está el teléfono ¿Cómo se coge el teléfono? ¿Cómo se coge el teléfono? Te ha hecho ruido, de repente Acá afuera, ¿qué hay? ¿Por qué dejo la puerta abierta? Cocina El sótano Me deja coger un instrumento Ahí Ok 20 grados 16 grados Acabo de escuchar Hay un bicho acá cerca, ¿eh? Pero, ¿por qué me cierra la puerta? Su madre Su madre Madre Fete, ahora cae que es Esto creo que sirve para algo, ¿eh? Estoy probando a dar el teléfono Vale Estamos cerca de De algo Vale Vamos a continuar Por acá arriba Vale, déjame ver si hay actividad Para nos ver acá cerca Y el teléfono se puede encender Esta puerta es nueva Esta puerta Esta no hemos entrado Una Ya habíamos entrado Esta no la has tojado A ver Ven, ven ¿Qué es tu interact? Album braca Hay algo Ah Acá hay Acá hay Cosas Voy a ir a A por una linterna Creo que ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a por una linterna Al principio Loco Mira Es con Sanity No sé cuánto por ciento Ah, espera Creo que tengo Varias de las cosas Que Esto no sé qué hace Ah, sí, sí, sí Ghost Esto no es una linter Vale Tenemos ya dos Cosas estas Mira, ves estas dos cosas Pues Son las que nos faltan Vale Porque yo no puedo Vale, voy a pillar Para Vale, puedo ver lentes Puedo ver Orbes fantamales No sé para qué sirve eso Pero creo que mola Y ahora tengo esto que 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 nos sirve para completar el juego Tengo que leer La actividad para no verlo con esto Vale, espérate Que estoy buscando a Orbes fantamales Déjame buscarlo Veo perfectamente Con esto Vale, sígueme Acabo de escuchar un ruido de mi cacao encima Joder Este es un ruido muy grande ¿Qué hay algo? ¿Qué hay un número bien? ¿Qué hay algo? No voy a ganar What the fuck? Te lo juro Ahí hay algo, te lo juro Se acabó de abrir la puerta, ¿qué? Se te acabó de la cabeza ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¿Hay un bicho ahí? ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡No! ¡Pinche pendejo! Cuatro ¿Cómo pongo código más rápido? ¡No soy tan malo escribiendo que es que no puedo ni copiarme! ¡Cópialo y pégalo! le doy a join y no que chucha en serio vale tengo ahí vale ahora me voy a coger esto vale quiero esto esto está todo guapo perfecto lo tengo vale pues yo creo que con esto apague o no me pongo las lentes no debería de llevarlas todo el rato porque si no me va a reventar yo voy primero eh bueno recomendable que vayas tú siempre conmigo por si viene fantasma que te mata primero me pongo el visor y a ver que por ahora todo va bien 19 grados se acaba de caer algo ya actividad para no más muy cerca actividad para no más de cerca espérame que voy muy lento que no quiero que me pille el bicho lo tengo detrás o algo así vale ya no hay actividad vale aquí cerca también hay no vale este tío cuando estamos acercándonos aquí sí es que está la actividad para no más no veíamos de acercarnos tanto no hay actividad para no más perfecto es que no sé si cuando hay actividad para no más está bien eh aquí hay algo aquí hay un interruptor pero que haces no te bata enciende el interruptor no es tu paso enciende el interruptor este de aquí mira que ha pasado ya no hemos jugado ese juego dije tú también vale vale aquí no hay actividad para no más vigila eh vale la actividad pero ve tú también que si no me sale voy con los lentes vale aquí no hay por lo cual está la actividad para no más entiendo ya verá vale aquí está todo sano escuché un ruido no me dejes solo por favor subimos arriba me imagino eh ahora vuelvo ok ya voy ahora ya ha vuelto uff estaba escuché todo otro ruido y me cagué encima vale supongo que hay que subir si hay actividad para no más pero ve tú primero vale por ahora no hay actividad pues si no yo no sé de a dónde ir tú dices que ya sabes que hacer en este juego así que te ha sido ah si claro acá hay un pc game al vato creo que escuché que alguien está el monstruo vete sanders vete te cierro la puerta cierra la puerta joder viene por detrás lo tenemos creo que lo tenemos eh creo que tenemos las misiones no hay nada no hay nada vámonos acá lo he analizado lo he analizado así que teóricamente acabo de cumplir la misión no sé por qué no me deja correr que no puedes correr tomamos dos la misma que hicimos antes queda veinte segundos ya perdimos perdimos ya se acabó el tiempo no mira a lo mejor ahora sé la partida a lo mejor aún si se que se acabó el tiempo porque no podemos hacer nada o a pedazo de cine acabo de encontrarlo yo creo que a un goling 7 pero no lo sé ¿a qué? a ver ves que hay un montón de monstruos a un increíble ¿a qué? a la jota al journal cost report vale esto ya sé cómo puedo hacer esto port vale dale a cost report y ahí te da para el monstruo que yo me salí no entendí me voy a despedir así que voy a despedirme pues buena gente hasta acá el video de hoy ya sé que lo acabamos totalmente no conseguimos averiguar nada porque no entendimos nada de fuego pero bueno igualmente lo subo porque me entretuve jugando a este fuego la verdad está bastante chulo a mí me gustó la verdad aunque no entendí un está más chulo y pues sin nada más que decir nos vemos en el próximo video de Roblox que no entendí un